Quechua Alpaquera Quechua Alpaquera nació en 2016 con el deseo de apoyar al sector alpaquero en el distrito de Cohaní, la provincia de Cagabaya, viendo justamente el potencial que tenemos en nuestra provincia. Lo interesante de Quechua Alpaquera es una de las pocas empresas a nivel nacional que justamente acompaña y está durante todo el proceso, desde el esquina, el acopio de la fibra, la transformación de la fibra y los productos finales, que sean justamente los hilos o las prendas. Y una parte de la fibra hacemos el lavado y el peinado hasta que tengamos el tops. Y este tops lo traemos de nuevo a la comunidad y las artesanas con este tops hacen los hilados. Que estamos, como digo, en medio de las artesanas, en medio de las alpacas y trabajamos mano a mano. Los clientes hoy día en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, buscan que lo que compran no haya explotación de niños, de niñas, que haya un buen trato de las personas que trabajen, ¿no? Lo importante es tener un documento, una certificación que puede demostrar a través de auditorías que realmente tú cumples con estos requisitos, ¿no? Y le da confianza y te permite colocar mucho mejor tus productos a nivel internacional. Y con la certificación nos ha obligado a ordenar nuestra contabilidad, a ordenar nuestro sistema de producción con fichas técnicas, con horas de costos. Y recién nos hemos dado cuenta, a ver, ¿cómo estamos pagando realmente a nuestra gente? ¿Si está bien o está mal? LosICOS social es certificado por PROMPERU a través de buenas prácticas y comercio justo. La relación que se ha logrado crear es una relación entre los criadores de alpacas, las artesanas y nosotros como apresar una relación de fraternidad, de igualdad, de una amistad muy grande que tenemos. Great for the Arts 3 2 3 3 4 3 Gracias.